La operación de los parquímetros en la ciudad de Matehuala reinició sus actividades el pasado lunes 13 de enero, recaudando en un inicio la cantidad de 400 mil pesos. Sin embargo, esta cifra ha ido a la baja a causa de la pandemia por el COVID-19. José Guadalupe Sustaita, encargado de la operación de parquímetros en la ciudad de Matehuala, expresó. Mira, la cantidad exacta no la tengo, pero en un inicio alrededor de 400 mil pesos mensuales. Ahorita con la pandemia sí bajó, a lo mejor bajó un 40%, pero esperemos que esto llegue a repuntar. Y ahora sí que no te puedo decir cuál va a ser el promedio, porque no lo hemos medido. Pero en sí, la aceptación de la gente de venir al centro y encontrar espacios, pues es buena. Es buena, entonces, pues esperemos que esto, ahorita con la restricción de la pandemia, pues que esto vaya mejorando. En fin, otras cuestiones, ¿qué son las multas? La mayoría del usuario saben que deben de pagar parquímetro y que si no lo pagan o si sus horas de vencimiento llegan, pues se van a hacer acreedores a una infracción por parte de los oficiales del municipio, de los oficiales de tránsito. Entonces, sí se siguen haciendo, yo creo que en promedio se están haciendo alrededor de unas cinco, cinco diarias. Obviamente todavía hay atenciones por parte de los oficiales en que, pues, a criterio de ellos, si creen que de repente hay personas que dicen, oye, es que estaba en la fila del banco, no me pude salir. Es decir, si ven que él tenía su ticket que se le venció con poco tiempo, pues se les brinda la atención. Pero en sí, creo que las multas también van en reducción, porque la gente ya se está acostumbrando a hacer su pago correspondiente. El encargado de los parquímetros en Matehuala recordó a la población que los estacionómetros también cuentan con otra aplicación de pago. Aparte, bueno, pues está la otra opción de pagar por medio de aplicación, que en sí todavía, te voy a decir que a lo mejor es un 5% el que hay de los usuarios que aplican este método de pago, que en sí sería, pues sería otra forma de protección para el usuario. Y ya es una multa establecida, esa está ya establecida por la ley de ingresos del municipio, que es aproximadamente de 304 pesos.